El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Caída del puente, los vecinos niegan hechos vandálicos, culpan a la empresa y a la falta de control de la estructura. Silvia Pérez, senadora nacional, se refirió a la caída de un nuevo puente en Tucumán. Ricardo Busi, concejal capitalino, presentará un proyecto para el mantenimiento de puentes. Alfredo Toscano, legislador provincial, respondió a las acusaciones por el uso de bienes públicos. Obras en Tafi Viejo, visita de Manzur y Jaldo, nuevo pozo de agua y más servicios en la policlínica. Paro, el martes 25, convocan la CGT y la CTA. En Tucumán habrá cortes y movilización. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito Municipal, presentaron el proyecto de carriles únicos para colectivos. Daniel Orel, presidente de ETAD, los carriles exclusivos mejorarán el servicio de colectivos. Padre Néstor Álvarez, parroquia de la Victoria, cronograma para el Día de la Virgen de la Merced. Solo un rudimentario sistema se está aplicando acá, en el único puente que quedó en pie que atraviesa el Canal Sur, para evitar que la gente transite por el mismo. La medida de colocar pequeños montículos de tierra de ambos lados del puente fue la solución planteada por las autoridades. Esta medida ya fue dejada de lado por los vecinos que por ahora en moto trepan los montículos y pasan del otro lado. Además, también es precaria la señalización nocturna con pequeños quemadores que sirven para identificar las zonas más peligrosas. A esto se le sumó la aparición de un cartel que advierte que por el lugar no pueden pasar vehículos pesados. Los vecinos, en tanto, rechazan las especulaciones de que la caída pudiera haberse dado por el vandalismo. Además, si este puente nos servía un montón a nosotros, ¿con qué necesidad vamos a ser ahí? Si este puente más se lo estaba cuidando, se lo estaba pintando, se lo limpiaba. ¿La gente ha vandalizado la estructura? No, ¿cómo usted? ¿Qué es lo que pueden sacar de acá? Dígame usted, si usted está viendo, ¿qué es lo que pueden sacar de acá la gente? Nada. No sé qué pueden sacar. O sea, si quieren sacar un hierro pesado tienen que buscar macho, pico, pero no, no vamos a dañar nosotros mismos. Los mismos vecinos nos van a dañar. ¿Cuál es la manera de atentar? ¿Está mal hecho? ¿El vuelo por el puente? Muy mal hecho. ¿Se tiene que hacer cargo de la empresa? Lamentablemente, es la responsable del puente. Sin puente, no sé qué vamos a hacer porque tenemos que ir al otro puente de allá. ¿Ese puente? El puente aquel tiene muchísimos años. No puede ser que este puente tiene tres años y ya esté desarmado. Yo ayer cuando pasaba con mi hija, yo le decía a ella que se iba a caer. Y ella lloraba porque se movía el puente. ¿Y usted cree que corre riesgo pasando por acá? Sí, este puente también está a punto de caerse. Allá en esquina se está abriendo por acá. Cualquier rato va a caer también este. Siete pesajes se iba a caer primero la gente. Se quedó aquel. Muchas veces nos escuchan pelear contra la corrupción y a veces nos resulta difícil verla. Acá la vemos en acción. Cuando se hacen puentes que no son bien calculados o que son bien calculados pero no son bien hechos porque se hace quedar fondo de las empresas porque las empresas ahorran de esta manera. El que paga siempre es el pueblo. Entonces nosotros ahora estamos investigando exactamente qué es lo que pasó. Hemos pedido a la Nación que nos envíe información de estos fondos que son justamente del Fondo Federal Solidario de donde salieron los recursos. Entonces este fondo que acaba de entrar al Senado de la Nación ahora a la adenda porque todos hemos estado peleando para que a nuestras provincias, a nuestros municipios no se le quite el Fondo Federal. Han sido utilizados de esta manera en Tucumán. Han sido malversados de esta manera. Entonces cuando nos escuchan pelear en contra de la corrupción hablamos de esto. Queremos puentes que no se caigan, queremos cloacas que no exploten, queremos gente que tenga casas, queremos que las casas que entregan estén en buenas condiciones. ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Estado de la provincia? El grado es total, absolutamente total. Primero porque ellos son los que tienen que controlar. Segundo porque no tengo ninguna duda que esto tiene que ver también con el recorte que hacían de los dineros que se destinaban verdaderamente a las obras, puesto que otra parte del dinero que realmente debería haber ido a las obras iba al bolsillo de alguno o iba por la canaleta de la corrupción. Tras la caída del puente sobre el Canal Sur, el concejal Buzzi presentará un proyecto para que se obligue a un mejor mantenimiento en la obra pública. Es la fotografía de los 20 años del gobierno peronista. Esto es el resultado de la corrupción, de la desidia, de la irresponsabilidad del gobierno peronista al manejar la provincia, el municipio, el país. Así estamos, ¿no? Hoy, ayer, un camión y por suerte no le pasó nada al chofer, pero ¿qué hubiera pasado si se trataba de un transporte de escolares, de niños que quieren atravesar un puente y tienen un siniestro? Menos mal que no hemos debido lamentar víctimas, pero si hubiera sucedido, vamos a presentar un proyecto para que el intendente haga un relevamiento de toda la obra pública que está desparramada por, de la poca obra pública que está desparramada por la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a fin de evitar cualquier tipo de siniestro. Queremos que se haga un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán y con la Universidad de Tecnología y con todas las facultades que tengan que ver con la materia, a fin de que se estudien las obras que existen en nuestra ciudad para que esto no suceda más. Hay que hacer mantenimiento, hay que actuar con responsabilidad. El legislador Toscano respondió dichos de Ricardo Busi que acusó al dirigente alfarista de usar indebidamente bienes públicos. Mire, lo primero que tengo que decir es que todos deberemos colaborarle como ciudadanos al Estado. Recién en una conferencia escuchaba cuando John Fischer al Kennedy decía, no hay que preguntarse qué vamos a hacer los Estados Unidos por los estadounidenses, sino qué pueden hacer los estadounidenses por los Estados Unidos. Yo digo que el concejal Busi debería dedicarse a trabajar por los tucumanos, que hace muchos años le pagan y no veo que haga absolutamente nada. Sí es verdad que había gente trabajando, es verdad que había unos afiches que publicitábamos, las obras que estábamos haciendo en la zona, que las he pagado con mi propio peculio. He mandado el recibo correspondiente justificando el gasto, que es un gasto, la verdad, no importante. Nosotros sí hacemos de la política una vocación y vamos a limpiar cuantas veces sea necesario, no sólo ese sector de la ciudad, sino en todos los sectores que podamos, porque yo tengo vocación de servicio y quiero servir a la comunidad a la cual represento. El concejal Busi tiene una empresa, la política para él solamente es un negocio, un negocio que está asociado a lo peor de la política tucumana, como es el alperuvichismo, y que él sí no puede justificar lo que hace, porque todo el dinero que gasta en la campaña es dinero del oficialismo, es dinero del alperuvichismo, él no puede justificar la forma millonaria en que hace campaña. Así que le diría que lo que podría hacer, creo que no va a estar en su ser, pero debería agarrar una escoba, ir a devolver a los vecinos toda la plata que se llevó a su casa y queda en el estado provincial. El gobernador y vicegobernador de la provincia, junto al intendente de Tafi Viejo, supervisaron el avance de obras en la instalación de un nuevo pozo de agua en el sector de Villobrera, también en la inauguración del sector de odontología de la policlínica municipal. Un pozo en la zona de Tafi Viejo, donde vamos a venir a mejorar no solo en cantidad, sino también en calidad, la provisión de agua, como es en el caso de la Villobrera. Nosotros, este tipo de obra que tiene que ver con mejorar la calidad del servicio en algo tan importante como es la provisión de agua potable, lo podemos hacer porque la SAT viene trabajando, pero también porque contamos con la colaboración del señor intendente. Bueno, y esto marca la diferencia, cuando un intendente no solo habla, no solo critica, sino que un intendente se pone a la par del gobierno provincial para ver cómo le solucionamos los problemas, porque en definitiva los problemas le solucionamos a la gente. A colación de esto, felizmente vamos a poder distribuir en otras zonas de la ciudad, agua de mejor manera y al mismo tiempo tener la red plenamente provisionada de agua. También estamos trabajando con la SAT y nosotros desde la municipalidad en reparar todas las pérdidas de agua que tiene la ciudad. Nuestro objetivo en diciembre es llegar a normalizar plenamente el sistema. Organizaciones sindicales nucleadas a la CGT y a la CTA en Tucumán realizaron una asamblea donde delinearon las acciones a llevar a cabo en el paro previsto para el próximo martes. El martes 25 en Tucumán no solo se para, se moviliza. Hemos resuelto hacer una movilización para visibilizar la protesta de los trabajadores. El mensaje contundente que se quiere dar desde todos los sectores sociales que integran esta unidad es basta al gobierno de Macri. Nosotros entendemos que este modelo económico que está llevando a cabo el país está tirando a los trabajadores no solo sus derechos, sino conquistas esenciales. Hoy estamos ante una emergencia alimentaria, emergencia en salud, emergencia en educación. Todos los sectores estamos viviendo una precarización total. En términos prácticos, ¿cómo va a ser? Vamos a partir de Plaza Urquiza a las 10 de la mañana para concluir en Plaza Independencia con el acto central. ¿Puedes decir cuáles van a ser las rutas que van a cortar? Aquí tenemos Aguilares, Los Ralo con la cocha, Lules, los compañeros de Levita van a cortar junto con los de Seamos Libres Sur. De ahí vamos a tener ranchillos, parte de los ranchillos con los compañeros de 19 de diciembre. Acá nosotros en el capital vamos a cortar el puente Lucas Córdoba. Vamos a marchar hacia Plaza Independencia también con algunos otros sectores sociales. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Capitalina, mantuvo una reunión hoy con los empresarios nucleados en Aetat, donde presentó el proyecto del plan de carriles únicos para colectivos. En principio tratar de darle un mayor reordenamiento, velocidad al transporte público pasajero, mayor seguridad, previsibilidad, mejorar el medio ambiente y obviamente acortar los tiempos de traslado del usuario del colectivo hacia el centro o desde el centro hacia el barrio. Primero, prioritariamente en la primera parte del proyecto va a tomar calle Santiago del Estero, Salta, Jujuy, General Paz, Entre Río y Monteagudo. De modo tal, Crisóstomo y Córdoba y creemos que con eso vamos a andar bien. Tenemos confianza en que va a andar muy bien el proyecto. ¿Hay algunas líneas que se van a correr de calle? Se van a correr porque vos tenés, por ejemplo, la calle Crisóstomo, en horas pico, 7.45, 8.45, tenés casi 190 vehículos circulando en una hora, pasando por esa esquina, mientras que en General Paz, que tiene menos líneas que la Crisóstomo, la Crisóstomo tiene 13 líneas, General Paz tiene 20 líneas, cruzan escasamente 100 colectivos, motivo por el cual todas las que son metropolitanas y rurales las vamos a sacar de la Crisóstomo, van a ser 80 colectivos menos y la vamos a trasladar a General Paz. ¿Tienen previsto que pueda ponerse ya en marcha? Muy posiblemente, fines de octubre, estemos con las primeras trazas, digamos, de lo que serían carriles exclusivos o selectivos para el transporte público de pasajeros. Nosotros venimos, desde hace mucho tiempo, venimos impulsando de que haya carriles exclusivos o calles exclusivas para el transporte, como lo que pasa en todos los lugares del mundo, donde hay un casco céntrico que es antiguo, donde hay calles muy angostas. Es incontable los beneficios que tiene. Para el público usuario del transporte, que sale de un barrio de la ciudad y sabe que llegar al centro le va a demandar 25 minutos y no 40 o una hora o no sabe cuánto. Para el tema del congestionamiento del tránsito en la ciudad, que realmente cada día es más problemático. Para el tema de la contaminación ambiental, realmente calculamos que con este tipo de medidas desciende mucho la contaminación ambiental, el aire que estamos respirando todos los tucumanos todos los días. Incontables en ahorro de costos para el transporte, o sea, se necesitan mucho menos unidades, mucho menos gasto de combustible y todo lo demás, con un sistema de prioridad del transporte público. Múltiples actividades tendremos en Tucumán para las fiestas patronales de la Virgen de la Merced. El domingo vamos a tener la misa, como suele ser a las 20 horas, y después de la misa, como ya lo dijo el arzobispo, vamos a tener la misa de los jóvenes. Luego vamos a tener, como siempre, a las 0 horas, la salida de la imagen de la Virgen histórica de la Merced hacia el atrio de la Basílica y el saludo tradicional de los gauchos. Luego, al otro día, ya el día 24, a las 6 de la mañana, tenemos la primera misa, también con presencia de los misachicos. Y así vamos a tener misa a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, y la misa de las 11, que es precedida por el capellán del ejército. Luego de la misa de 11, va a ser trasladada la imagen hacia el colegio de las hermanas esclavas, para que después a las 17 tengamos el acto cívico-militar. Y como ya dijo el arzobispo, la procesión. Y la misa a las 19, presidida por el cardenal Villalba, en donde va a ser la imposición del palio arzobispal. No nos olvidemos nunca el lema de este año, con María caminemos juntos por la vida. Levantó presión dentro del Consejo Deliberante la decisión del veto parcial dado por el Intendente al presupuesto 2018. Nos encontramos una disyuntiva, atento que los recursos actualizados para el Consejo no alcanzan para cubrir las obligaciones que se encuentran previstas, teniendo en cuenta que el incremento que solicitaba era solamente un 19%, y bueno, el incremento que mandó el Intendente es solamente de un 8%. Se usa como excusa la reducción de gasto político únicamente para atentar contra el Consejo Deliberante, que es el organismo que tiene que controlarlo al señor Intendente. Parece ser que al Intendente Germán Alfaro no le gusta que lo controlen, y por eso intenta, una vez más, por segundo año consecutivo, cerrar el Consejo Deliberante. La única variable para que sea viable el funcionamiento del Consejo va a ser despedir gente o negar los aumentos salariales a la planta. Nosotros todos juntos, siempre tirando para adelante, trabajando, que esto se saca adelante así. Sabemos que esto se levanta así, siempre con la cabeza fría, paso a paso, trabajando, que es lo principal, y bueno, los resultados ya van a llegar. Lo que pasó contra Vélez ya está, eso hay que dejarlo atrás, obvio que hay que corregir errores, pero bueno, como te dije recién, esto se saca adelante con trabajo, con humildad, y siempre tirando para el mismo lado, para adelante, así que bueno, para eso ya empezó la semana, ya pensando en argentino, que tenemos una final y bueno, la tenemos que ganar. La verdad que va a ser un partido difícil, duro, sabemos que tenemos que sacar esta situación adelante, bueno, lamentablemente se fue Darío, pero nosotros somos los que tenemos que poner la cara el domingo y tratar de sacarlo y estar de la mejor manera. Que no se esperaba, esto recién empieza, es largo, sabíamos que iba a ser duro, nadie dijo que iban a ascender los chicos y que íbamos a salvarnos en el principio del campeonato, pero esto es así, ese fútbol tiene estas cosas, lamentablemente es así, nosotros tenemos que tratar de, lo que te dije recién, poner la cara y sacar esto adelante. Que sí, uno entrena duro y después las cosas en el fin de semana no estaban saliendo, lamentablemente, el equipo intentaba, por el momento hacía las cosas bien, pero cometíamos errores que lo pagaban muy caro, entonces hay que seguir entrenando, hay que seguir puliendo esos errores, mejorando día a día y confiando que podemos sacar esta situación cuanto antes. Ya con este cuerpo técnico interino que venga, o con el cuerpo técnico que venga, a meterle como siempre con todo y confiar que vamos a sacar esto adelante. Vamos a ver el torneo de reserva, ¿cómo le fue a San Martín y Atlético Tucumán en esta quinta jornada? Bueno, aquí está la victoria del decano sobre Tigre, con este gol de Jonás Romero, partido disputado en el complejo Ojo de Agua. Mano Atlético 1 a 0, por su parte San Martín jugó en la Villa Olímpica de Vélez y cayó 3 a 1 ante el equipo de Liniers. Franco Pérez había marcado el empate transitorio para San Martín, mientras que Orellano, Nazareno Bazán y Tiago Almada le dieron la victoria a Vélez Arfil en esta quinta jornada de las reservas. Lo que se viene, lo próximo, bueno, el tema del Superclásico. El día domingo nos fundamos en la calle La Madre y San Luis con todos los chicos de las peñas e invitarlos a todos también, a todos los tucumanos, a que se prendan a esta iniciativa. Nosotros, bueno, a las 4 de la tarde, 4, 4 y media, estamos convocando a toda la gente. Desde ya todo aquello están invitados, es una iniciativa que tenemos con la Comisión Directiva de la Peña de acá de Capital. Lo que se viene también próximo, como la mayoría sabe, el tema de la restricción a la bombonera porque solo se ingresan socios al estadio, entonces estamos planeando para armar el viaje por la Copa Argentina a Córdoba el día 27, así que eso también, invitarlos sobre todo. Dejo acá, por acá, el tema de las redes sociales, que se pueden comunicar. Peña Tanque Rojas TUC, va a través del Facebook e Instagram y mi celular 3815-081-392. Se comunican para que les informemos y mantengamos al tanto lo que es también el tema del viaje. ¿Quién quiere que sea enche de bosque, que quiere participar, puede acercarse, puede ver esas redes sociales que vos decís y también a tu número de teléfono? Sí, 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 sí. Como te decía, están todos invitados. En este caso no hay restricciones, a la bombonera solo ingresan socios, entonces por eso que lo armamos justamente para aquellos que no sean socios del club, para que también puedan tratar de viajar y ver al equipo de sus amores. Y vamos a ver el show de goles de la cuarta fecha del petit torneo de la Liga Tucumana de Fútbol. Comenzamos con el triunfo de Atlético Tucumán ante Villamitre en la cancha de Central Norte, el Lecano, con el gol de Comán, que recibió el rebote de Romero. Definió el partido y le ganó al conjunto tafiseño por la mínima diferencia. Marapa hizo lo propio visitando a San Pablo con este gol de Villagra. 1 por 0 la victoria del León del Sur. Bellavista superaba a Alto Verde con este tiro libre de JJ Morales, pero tuvo reacción el conjunto simoqueño y terminó ganándole a los gauchos por 2 a 1. Tevez de cabeza, el gol de la victoria para Alto Verde, que sigue dando que hablar en este campeonato liguista. Empate en 1 entre Amalia y Almirante Bronde Lules. Julio Arrieta para Amalia, Ismael Luján de tiro libre, el gol para Almirante Bronde Lules. Mientras tanto en el Sur, Esportivo Guzmán igualó 0 a 0 ante Concepción Fútbol Club. Los julianos de esta manera sumaron su primer punto en este petit torneo. Los goles de la Liga, todo lo que pasó en estas imágenes. Los goles de la Liga, todo lo que pasó en estas imágenes.